Ciudad de México Hugo Eric Flores, dirigente nacional de partido Encuentro Social, PES, criticó que Morena proponga a Sergio Maya para que presida la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara, y señaló que bajo intereses personales el diputado López Obradorista creó una campañita con la que provocó que su partido fuera discriminado, y que finalmente Mario Delgado tuviera que, en aras de cuidar la imagen de Morena, negociar con Encuentro Social para retirar la Comisión de Cultura y Cinematografía, y de Salud a Encuentro Social. Política PES deja Comisión de Salud y Cultura en Cámara de Diputados El líder del PES reiteró que están sorprendidos en su partido por la reacción discriminatoria y xenófoba contra ellos, pues son un partido que cree en la diversidad, y en la pluralidad que proviene de una minoría religiosa, y eso, los hace más honestos de los que son otros partidos. Reiteró que su partido no tenía interés en presidir las Comisiones de Salud y Cultura, sino que ese fue el reparto que hizo Morena, quien tomó la decisión de darle dichas comisiones, no fuimos nosotros los que solicitamos esto, aseguró. Flores señaló que están cansados que nos señalen como un partido de ultraderecha, y aseguró que son un partido que es incluyente, pero irónico dijo que no reservamos el derecho de admisión con los strippers en alusión al diputado Maya, quien, ha participado en un espectáculo de esa índole, y llamó a confrontar perfiles para demostrar que el diputado Ricardo de la Peña Marsal, quien es historiador de la ciudad de Villahermosa, Tabasco tiene mayores méritos para encabezar la Comisión de Cultura. En conferencia de prensa con el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, declaró que lamenta que la comunidad gay nos agreda tanto, y reprochó que, a Acción Nacional, que durante mucho tiempo presidió las Comisiones de Salud y Cultura no se los reclamara de la manera que se le hace a su partido el que presida estas comisiones. Política AMLO promete acabar con peleas entre federativos en el deporte política Muñoz Ledo desmiente abandonar mesa directiva en San Lázaro.